Hola, mi nombre es Cabolo, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a ver un vídeo bastante chulo sobre todas las clases que hay en Tarisland. Vamos a ir poco a poco destripándolas un poco, diciendo cuáles son de DPS, cuáles son de Support, cuáles Buffan, cuáles... Bueno, en general todo. Vamos a explicar también algo rápido, que es que van a crear como un evento, ¿vale? Una carrera, van a hacer... o sea, tenemos que hacer grupos, tenemos que hacer raids de 10 y el primero que tumbe la raids, pues tendrá una rewatch. Es decir, van a hacer como un pequeño evento, un pequeño minijuego, que la verdad es que a nosotros nos han invitado, ¿vale? Lo vamos a poder hacer, ya tenemos 15 personas preparadas para esto, o sea, 10 y 5 suplentes en caso de que haya que variar, porque hay que darle muy duro en los días de la CBT, aunque creo que es otro cliente el que nos proporcionan. Y nada, os explicaremos todo un poco por encima, ¿vale? Este es el banner que han sacado, que pone conquista con esta carrera, ¿no? Tarisland, que matemos a estos bosses en concreto, que son estos cuatro que han puesto ellos la fecha, porque se pueden hacer cada uno de los días y hacer como una carrera. La verdad es que es bastante difícil porque hemos visto algunos de estos bosses y algunas mecánicas. Estas de aquí serían las bases que simplemente, pues lo que quieren hacer es como un minijuego, un evento, en el cual participemos, creados de contenido o jugadores y tal, que queramos jugar en raids de 10, ¿no? Es decir, hacer todo el contenido este de 10, pero tenemos que empezar desde level 1, levear, equiparnos e intentar tumbar las raids cuando ellos nos pidan. Y fijaros que empiezan el día 28, el 30 y el 2, ¿vale? El día 28 haremos dos bosses, el 30 de junio haremos el Doctor y el 2 de julio haremos Gemini. Entonces iremos equipándonos poco a poco y trataremos de ir tumbando todo el contenido. Una cosita que para una beta, la verdad es que me ha parecido bastante guay, porque en total estas cosas se hacen más o menos en casi todos los lanzamientos, ¿no? Y no en las betas. Y a mí esto me ha parecido bastante chulo, la verdad, sinceramente. Pero claro, una vez entendemos que van a hacer este evento, necesitamos hacer como un setup, ¿no? Entender que hay bosses en los que se requieren normalmente dos tanques, muchos DPS y dos healers. Es decir, normalmente la configuración es dos tanques, dos healers y seis DPS en la raid de 10. Así lo hacíamos en WoW desde siempre y muchos juegos que hemos jugado que han tenido la trinidad, ¿no? De tanque, healer y DPS. Hay veces que hay bosses que solo con un tanque es posible. Hay veces también que si no se recibe mucho daño, con un healer también es posible. Pero normalmente lo predeterminado son dos tanques, dos healers y sobre todo seis DPS. Así que vamos a ver qué clases tiene Tarisland y vamos a entender cómo realmente funcionan. Antes de nada, matizar que Tarisland tiene gender lock. ¿Qué significa esto? Pues que el personaje que estamos viendo no lo vamos a poder cambiar ni de género ni de raza. Se queda tal y como está. Porque yo tengo una teoría con todo esto y es que como el juego es gratis y no es pay to win, quieren monetizar el juego de una forma con skins. Así que nos hacen parecer a todos muy genéricos y ellos así pueden vender skins. La verdad es que tampoco me parece del todo mal. Aquí tenemos Taming y Hunting. Que si os fijáis son dos clases totalmente diferentes y que si habéis jugado a WoW encontraréis seguramente un parecido, ¿no? Fijaros aquí que con el Taming, pues bueno, utilizamos trampas, SCC, tenemos también una pet y jugamos un poco, ¿sabes? Con el hecho de tener una mascota. Y con el Hunting, aquí tenemos como preference atributo el crit. Esto significa que con esto haremos mucho daño. Literalmente es como compararlo más o menos con lo que sería un Marsman, ¿no? En un WoW, es decir, un MM. Y nada, es un burst damage y seguramente sirva para hacer mucho tipo de contenido. Sobre todo raids y DPS bastante, bastante, bastante potente. El paradín es una clase que siempre ha sido híbrida, ¿no? Siempre se ha podido llevar en muchos juegos como TPS, como tanque, como healer, ¿no? Lo hemos podido llevar de muchas cosas. Aquí se puede llevar de DPS, con una maza de dos manos, o como tanque. Ambos de ellos, como estáis viendo, tienen pues los atributos, ¿no? Atribute, cuando ponen aquí atribute crit significa que es para hacer bastante daño. Y que tiene un DPS bastante considerable el paladín. Y que en Guardián podemos ver que también utiliza habilidades defensivas, taunt, el hecho de generar agro, de que los bichos le peguen al propio tanque, ¿no? O sea, generar un poquito de amenaza. Y aparte también supongo que pondrá buffos, no por nada, sino porque pone que nos ayuda o nos proporciona capacidad para mantener a los aliados. Es decir, que algún tipo de buff, algún tipo de cosita, pues como hemos visto en juegos como WoW, por ejemplo. El Warrior es igual que el paladín, es una clase que la podemos encontrar como DPS y también como tanque. Siendo Fury el DPS, que haremos una barbaridad de daño. Y siendo tanque que normalmente nos ofrecerá una buena reducción de daño, un taunt e intentar ayudar a nuestro equipo. El mago, como todos los juegos, puede ser de varios elementos, ¿no? En este caso han elegido Frost y Flame, que es fuego y hielo. En el caso de Frost se utilizará mucho para control de masas y para hacer un CC o cadenas de combos a los bichos, ¿no? Sin que se muevan, les metas una ralentización, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Flame está hecho para meter, por ejemplo, un damage over time, es decir, un daño en el tiempo. También para hacer un burst damage, que significa un daño de golpe, un gran daño, etcétera, etcétera. Podemos encontrar también la clase Priest, es decir, el sacerdote. Y puede ser dos, Fe, que es que hace daño, es decir, que podemos utilizarlo para hacer daño. Y Prey, que es para curar, es decir, tiene muchas habilidades que son de cura, por no decir todas las que tiene. El bardo es una clase un poco extraña, porque hay mucha gente que le gusta y otros que no. Pero a mí personalmente me parece interesante. No por nada, sino porque ambos se utilizan para hacer DPS. Pero uno de ellos cura y pone escudos, que se llama Concerto. Y el que toca solo, bustea el daño de nuestro grupo. Así que es importante llevar uno siempre con nosotros. Y una clase que no sabemos si llegará o no, es esta, que la hemos visto en alguna beta jugar. Es muy buena clase, y la verdad es que es DPS en ambas zonas. Es decir, en las dos specs. Pero hay que ver cuál de las dos sería mejor, ya que aquí no la podemos ver. Así que por ahora este, lo descartamos. Si me preguntaseis qué 10 personas para ir a una raid escogería o qué 10 clases escogería y qué especializaciones en concreto de cada clase seleccionaría, yo pondría el guardián como off-tank y el warrior, es decir, el warshield, como main-tank. Y elegiría dos tipos de healer. Uno de ellos sería el prey, que es el priest, y otro sería el que pone escudos y aparte también cura, que sería el concerto. Como DPS añadiría un bardo en solo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque potencia el daño de nuestros aliados. Añadiría dos magos de fuego, que son la clase que más o menos hacen mucho daño. Bueno, un paladín, obviamente, también, pero que este fuera justice. Y un arquero que estuviera en la rama de hunting para hacer el máximo daño posible. Y si tuviera algún huequito extra, pues un warrior con fury o si tuviera un barbarian fighter. Esa sería mi selección a la hora de hacer una combinación de raid para tener las mejores ventajas y los mejores perjuicios de cara al enemigo al que vamos a combatir. Y tener una raid bastante estable y mucho más sencillo de hacer cada uno del contenido que vamos a ir encontrándonos en Tarisland. En este punto nos van a enseñar su fase de frío, su fase de fuego, ¿no? Y más o menos ver cómo funciona. Es verdad que los gameplays que estamos viendo parece, o que han sido sacados de móvil, o que juegan a muy pocos FPS, ¿vale? Pero luego tienen otros gameplays que sí que les va bien los FPS, así que no sé por qué lo han puesto. Aquí veis, por ejemplo, los talentos que están puestos a toda castaña. Y si queréis, os sacaré una guía del mago en concreto para que veamos cuáles son sus habilidades y cuáles son la potenciación que podemos tener a lo largo de hacer nuestro propio DPS. También disponemos de un blink de movimientos. Pensad que Tarisland se puede, a no ser que castees, te puedes mover mientras pegas en ataques automáticos, ya sean de rango o melee. Y no sabemos si habrá algún tipo de channeling o algún tipo de casteo en el que podamos movernos mientras estemos haciendo las cositas, ¿no? Como estáis viendo, está todo muy bien ambientado y muy bien preparado. La verdad es que a mí Tarisland y Tencent me han sorprendido mucho con este juego. Y mira que yo cuando lo veía antes tampoco le hacía, ¿sabes? Mucho caso. Y nada, gente, yo soy Cabolo. Bienvenidos a este canal. Y por supuesto, si queréis visitarme en otras redes como en Twitch, como en Twitter, y tener el Discord con nosotros y estar con nosotros jugando a Tarisland y a muchos otros MMORPGs que de esto consta este canal, pues nada, darle un sub, darle un like y me seguís. Y si podéis compartir este vídeo, sería la hostia de la hostia. Nos vemos, gente.